Hola amiguitos! Hola amiguitos! Hola amiguitos! Hola amiguitos! Hoy voy a pasar por los Reyes Magos! Este yo aquí veo el Reyes Magos y no tengo tarta Voy a llevar a Tartero ya Tartero! Me lo trae a la tarta! Hola Cristina! Hola! Aquí traigo la carta para que se la envíes a los Reyes Magos Gracias! ¿Vas a hacer la carta? Si! Pues lo primero que tiene que hacer es poner tu nombre Y la firma Como quieras que firma más bonita tienes! 10! Y aquí pone Reyes y aquí otra firma Muy bien! Ahora abre la carta Y ahora empezamos a pedir todas las cosas que queremos Vale! A ver Yo quiero un Rebón Un Rebón! Y que es un Rebón? Un... Me se llama... un be... un bebé de verdad Un bebé de verdad? Pero son... de... de... de cristales Ah! de cristales Y no se puede partir Que bonito! Ponlo! Ponlo! Re... 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 ¿Qué más vas a pedir a los Reyes? Un carrito porque te deje adelante y para atrás ¿Un carrito? Pues ponlo, ponlo! Que eso es muy bonito! A ver... Ta... Qué suerte si te trajeran las dos cosas! Ri... El Rebón y el carrito! Ri... Ri... Es que Cristina está aprendiendo a escribir, ¿verdad? Si! To... 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 La T y la O... Muy bien! Un carrito! Un carrito! Un carrito! ¿Qué más va a pedir? Un carrito de seche! Ah! Que seche para atrás! Bueno! Pero eso ya tú... lo piensas... y los Reyes te lo traen! Así! Cuando lo quieres! ¿Vale? Muy bien! Eh... Entonces ya tiene el bebé! El carrito! Si te lo traen! Claro! Y... ¿También te hará falta? Ah, sí! Te hará falta también ropita para el bebé, ¿no? Ah! Me está a mi lado! ¿Le pedimos? Sí! Porlo! Ro... Pa... 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 Ropa... La P... La P... Y la A... Muy bien! Y ahora... ¿Qué más? Venga... Una Nancy! Una Nancy! Porlo! Lan... 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 La N... La N... La C... La N... La C... Y la Indiega... Vale... Bueno, Cristina, ¿y qué más te vas a pedir? ¿Qué más? Un Julu Jul, pero chiquitito... ¿Un Julu Jul? ¿Y qué es un Julu Jul? Es la de... Es la de... Mira... Ah, como un patín, ¿no? Sí... Ah... Como un patín... Ah... Hola... Julu Jul... ¿Cu? Bueno... ¿Eso no? No, porque me caigo... Ah, porque te caigo... Porque me hago aquí una bercha... Y me hago así... Y me entorno... Toda la cabeza... Qué graciosa es, Cristina... Eh... ¿Qué más vas a pedirle? Un coche dirigido... Una moto dirigida... Un coche tele dirigido... Y una moto tele dirigida... Sí... Y también... Un... Un... Un autobús dirigida... ¿Un qué? Un autobús dirigida... ¿Un autobús? Y gira... ¿Teledirigida? Sí... ¿También? Sí... Bueno... Pero de segunda... Yo... Queremos... Pon entonces que quiere... Un vehículo... Teledirigido... Pues te traerá uno... No te va a traer tres... ¿Vale? Vale... Venga, ponlo... A ver... Bueno... A los reyes... Te hayan fuego... Bueno... Lo voy a pedir... Pero solo uno... ¿Un juego? Sí... ¿Cuál? A de... Mira... Bueno... Podemos poner en la carta... Que los reyes... Te traigan algunos juegos... Mira... No... Yo te trago cosas... Yo te lo decía... Hay un parquito... Y entonces... Te hubiera dicho... En el parque... Que... Que... Que tú tenías... Un fuego... Muy guay... Sí... De la... Tú eras... Muy pitañito... Y se llama... Eh... Pues se llama... Un... 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 Muchacho... Le trae la palma... Y te le voy a buscar... Las fiestas... Para... ¡Ah! El operación... Sí... El de operación... Muy bien... Ponla ahí... Que vamos a pedir el juego de la operación... E... El juego de la operación... E... P... Y que más... La... ¿Algún juego más? Sion... Sion... Cris... Ponemos... Que nos traiga los reyes... Algún juego... El que ellos quieran... Sí... Ponlo... Venga... Reyes Magos... Esto es lo que yo he pedido que yo quiero... Y aparte quiero que me traigáis... Sorpresas... Pueblo... Venga... Y sorpresas... Sor... 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 Muy bien... P... La P... La R... Y la E... La P... La R... Y la E... Sorpresas... Ay... No pasa nada... Los reyes... Te entienden todo... Bueno Cris... Que el cartero se va... ¿Me das la carta? Espera... Sor... Mira... Como tengo... Las manos llenas de tinta... De todas las cartas que recojo... Sor... 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 Dobla la cartita... Muy bien... Y así... Ahí... No hace falta poner nada... Ahí puedes hacer un dibujo... ¿Hacemos un dibujo? Sí... Venga... Ponme un dibujo... Venga... Yo... Voy a poner tú... Muy bien... Yo... Que soy el cartero... Tu mochila... Con mi mochila llena de cartas... Muy bien... Sonriente... Oye... Con mi gorro... Oye... ¿Dónde está tu bolsa? ¿Mi bolsa? Ahí está... Tengo mi bolsa... Por aquí... ¿Lo ves? Ah... Claro... A ver... Y ahora yo... A ver... Y Cristina... Dándome la carta... Muy bien... Cuide que te viene... Y aquí... Debojar los reyes... Y aquí... Muy bien... Venga... Que me tengo que ir... Que hay muchos niños esperándome... Dame la carta... Muy bien... Cristina... Se lo voy a dar a los tres reyes magos... ¿Eh? Para que ellos te traigan... Todos esos que has pedido... ¿Vale? ¡Pedió! ¡Ah! ¿La foto es enorme? ¿Esto qué? ¿Para quién es? Alguien... ¿Seguro? Bueno... ¿Y por qué pones cara de buena? Si alguna vez se te porta regular... ¿Eh? Mira... Fotos siete... Ella es buena... Pero algunas veces... Y cuando dicen que te acuestes... Para ir a... ¿Qué le vas a hacer? Claro... Pero... ¿Nunca? ¿Nunca has visto? ¿Nunca has visto? ¿Nunca has visto? ¿Qué le vas a hacer? ¿No? ¿Revol... Carbón... ¿No? ¿Qué le vas a hacer? ¿Carbón has pedido? ¿No? ¿Qué le vas a hacer? ¿No? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo rompo? No... ¿Entonces qué? El rey... ¿Por qué se va todo ahí? Una foto echándola un poquito... Un poquito la mano... Un poquito la mano... Ay... Espérate Cris... Mira, mira papá... Mira papá... ¡Ay! Que se cae... A ver mírame... Mira papi... Mira cariño... Bueno, ya no... ¿Y la llora al cartero? ¿Y la vecina? ¿No te vienes, eh? Sí... ¿Verdad? Hasta luego... Hasta luego... Hola, qué suerte, ¿no? Cris... ¿Eh? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Vamos... ¿Verdad? ¿Verdad? Ah... 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 ¿Verdad? Oye, Cris... Ven... Ven... Ven, Cris... Cuenta que es lo que ha pasado Que al final El cartero real se fue y no se llevó nuestra carta ¿Que si? El cartero, cuando la hicimos en casa La hemos hecho en casa Se fue y no se llevó la carta y se la hemos tenido que traer aquí Una carta Ya la hemos echado y todo Ya los reyes tienen que traernoslo todo Bueno, a ver si nos lo traen todo A ver, a ver, como se porta Si se porta mal, le traen carbón O yo, me porta mal, me van a traer carbón Tú bien, ¿que si? ¿Así me dio? Si, que se está comiendo buñuelos Buñuelito ¿Que está comiendo buñuelos? Si, amiguito Si, no, venga, ya ha tocado Te duele el quente ¿No que se te duele? ¿Dónde está? Bye ¿Qué? ¿Qué?